Píldoras PostgreSQL, episodio número 28. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo episodio, el número 28 de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL, un podcast donde desde Abatex Soluciones Tecnológicas los acercamos viernes por medio al fascinante mundo del software libre y en especial a nuestro gestor de base de datos favorito, PostgreSQL. Mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formador tecnológico aquí en Abatex y una de las personas responsables de la plataforma Todo PostgreSQL en español, la plataforma más importante del mercado con más de 40 cursos y 200 lecciones y que el lunes a lunes les trae los nuevos laboratorios 100% prácticos, así que los esperamos y vamos a pasar a nuestro parámetro de esta semana. En este caso vamos a estar hablando del parámetro Maintenance WorkMem, es un parámetro que está dentro de la categoría Resource Usage, como los que estuvimos viendo últimamente, y adentrándonos un poquito más en este parámetro, vamos a ver algunas de sus características. Vemos que tiene un contexto de tipo User, lo cual nos permite no tener la necesidad de reiniciar el sistema, tiene un tipado variable de tipo entero, y este parámetro se encuentra dentro de la subcategoría Memory. Vamos a ver la función específica de este parámetro, y nos permite especificar la cantidad máxima de memoria para operaciones de mantenimiento. Les dejamos aquí también la documentación oficial en el siguiente link, y vamos a ver que tiene por defecto un valor de 64 MB. Para comprobar este valor, lo podemos hacer de dos maneras, a través del típico select, donde el name es igual a maintenance-work-mem, y si no, a través del metacomando show, utilizando show espacio maintenance-work-mem. Les dejamos aquí también algunas de las capturas de pantalla de la búsqueda en GitHub de alguno de los ficheros donde se utiliza más comúnmente este parámetro. Y con esto terminamos el episodio de la fecha. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y como siempre los invitamos a acercarse a todo PostgreSQL, a descubrir este mundo del software libre y las bases de datos, y si ya son suscriptores de nuestra plataforma, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo, a través de nuestras redes sociales, o a través de la intranet, que está las 24 horas disponible para que se pongan en contacto con nuestros docentes por cualquier consulta, duda, o incluso ideas para nuevos laboratorios que tengan a futuro. Así que los esperamos. Muchas gracias.